Nosotros pedimos justicia por esas malas actuaciones que están haciendo la ley, los que son mexicanos. Justicia porque se mira que pasan los señores policías mexicanos y no le abren la puerta. El clamor de justicia invade a familiares de los guatemaltecos víctimas del incendio en Ciudad Juárez. Roberto González Hernández, uno de los fallecidos, era sastre, pero lo que ganaba no le alcanzaba para mantener a su familia. Y aquí él iba por su sueño, de cumplir sus metas y sus planes, porque tiene hijos que mantener y una esposa. Rubelsi Pérez sobrevivió, pero su estado es crítico. Sus familiares esperan lo peor y aseguran que las condiciones económicas lo obligaron a migrar. Aquí no hay fuentes de trabajo y si hay lo que están pagando ahorita es poco y para lo que ya subió la canasta básica. Queda solamente el recuerdo de la última vez que hablaron por teléfono. Dijo que no se preocupe, estamos en manos de la migración y que primero Dios ya nos van a sacar. Finalmente, la Cancillería guatemalteca confirmó que 10 migrantes están hospitalizados y la cifra de fallecidos guatemaltecos es de 18. Asimismo, exigieron una exhaustiva investigación contra los responsables. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.